No contaré las noches Es mejor dejar atrás Contaré las veces en que dije nunca más No quiero perder tiempo, no te volveré a buscar Si acaso lo preguntas puedo resistirme a todo A todo menos a la tentación Si acaso lo preguntas te diré que todavía Hay algo tuyo en mi corazón No contaré las horas que soporto estar sin ti Hasta que sin quererlo el desierto viene a mí Quemándome el deseo y quemándome la piel No tengo más remedio que buscarte otra vez Si acaso lo preguntas puedo resistirme a todo A todo menos a la tentación Si acaso lo preguntas te diré que todavía Hay algo tuyo en mi corazón Sin tu amor, sin tu amor No tengo rumbo, no estoy seguro Sin tu amor, sin tu amor Nada me ayuda, todo es basura Sin tu amor, sin tu amor Se hace difícil, es imposible Sin tu amor, sin tu amor Caigo de nuevo en tu tentación Sin tu amor, sin tu amor Si acaso lo preguntas puedo resistirme a todo A todo menos a la tentación Si acaso lo preguntas te diré que todavía Hay algo tuyo en mi corazón Siento amor, no tengo rumbo, no estoy seguro Siento amor, nada me ayuda, todo es basura Siento amor, no se hace difícil, es imposible Siento amor, no tengo rumbo, caigo de nuevo en tu tentación Siento amor, no tengo rumbo, caigo de nuevo en tu tentación Siento amor, no tengo rumbo, caigo de nuevo en tu tentación